Que belleza impredecible, estamos aquí en el Parque Nacional Cayambecoca, aquí en el Ecuador. Es una vista maravillosa, esto es increíble. La naturaleza que hay aquí es vivirla al máximo, la verdad. Es una belleza esto y no pensé encontrarme esto aquí en el Ecuador. La verdad, me siento muy orgulloso de conocer esta naturaleza increíble. Gracias.